Alemania es el líder en motores diésel y de gasolina. 130 años de experiencia con los que ningún país puede competir. Pero cuando se trata de movilidad eléctrica, todos parten del mismo lugar. Una oportunidad que Pekín quiere aprovechar. En China hay 30 millones de nuevas matriculaciones cada año. En el futuro, el 25% serán de autos eléctricos. Una razón es la contaminación aquí. Pero el 25% en China es casi tanto como todas las nuevas matriculaciones en Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. Un gigantesco pedazo de pastel que otros se repartirán si Alemania no reacciona a tiempo. Además, en 11 años China prohibirá los motores de combustible fósil.